Ir igual de fuertes, igual de intensos y así hasta final de temporada. Ese es el objetivo del equipo, del míster, que estemos arriba todo el año y que el Atlético de Madrid esté el año que viene donde tiene que estar. El equipo piensa en los partidos que tiene en la misma semana y esta semana tenemos el Japón y el Valladolid y esos dos partidos son los que pensamos que tenemos que ganar y a partir de ahí luego iremos pensando poco a poco. Un equipo ambicioso, un club ambicioso y nos hemos ganado un prestigio ya desde la llegada del Cholo tanto en España como en Europa y ese prestigio hay que mantenerlo.